Juntos en mi habitación, este es el Solian, el mercenario No sé por qué te fuiste sin ninguna necesidad Si la otra noche me confesaste que te ibas a quedar Ahora me quedo solo en esta triste soledad Esperando que me vengas otra vez a besar Te ves que tal si vienes otra vez Pasándose un rato lejos donde nadie pueda vernos Y mejor tenemos sexo Bebé, qué tal si vienes otra vez Si pasamos un rato lejos donde nadie pueda vernos Y mejor tenemos sexo Debes ser que nadie siempre me dejó mesa, bebé Y mejor antes cuando te ibas a amar Que te quedaba pero me llamaste Estoy claro de lo que se me ha dicho Que lo tengo grande y te lo meto rico Ahora métetele, no pierdas tu tiempo y atrévete Tú no agárralo con la mano y conciéntete No me arrepientes mi cuerpo y solo conciéntete Yo soy plástico, te gusta pues no hacemos el amor Cuando te montes encima y aprovechas la situación Juntos en mi habitación Juntos en mi habitación Hola baby Cuando te fuiste Dijiste que conmigo no volverías Pero este booty siempre me pedía Seguro que te puedes llegar a ver las estrellas Y por eso no me puedes olvidar Yo seguro que tú tienes Ese, ese es mío Jajajaja Bebé que tal si vienes otra vez Si pasamos un rato lejos Donde nadie pueda vernos Y me lo tenías festar No sé por qué te fuiste sin ninguna necesidad Si no otra noche me confesiste que te ibas a quedar Ahora me quedo solo en esta triste soledad Esperando que me vengas otra vez a regresar Por favor vuelve Aquí voy a estar esperando Me quedo de triste en mi habitación Hasta que decida regresar Porque si tú no lo haces De tristeza me puedes matar Yo sé que comete muchos errores contigo No sé si te va a lograr Y me arrepiento Por este gran castigo Porque te voy O Képteres O Képteres 의 Gracias por ver el video.